Bueno, ¿y qué opinas sobre lo que ha dicho el Presidente del Gobierno? Bueno, la verdad es que yo creo que está en lo cierto. Bueno, y cuéntame, ¿qué opinas sobre el cambio climático? Bueno, pues yo pienso que es algo muy serio y que tenemos que tomárnoslo con la seriedad adecuada. ¿Y qué opinas de la propuesta número 2? Bueno, pues yo opino que, aunque no es la mejor, pero... Oye, ¿por qué siempre me preguntas con la misma estructura? ¿Qué opinas sobre? ¿Y tú por qué siempre me respondes con creo que? Hola hispanófilos e hispanófilas y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. En el vídeo de hoy vamos a aprender a cómo mantener una conversación, tanto preguntando como respondiendo a las preguntas. Por supuesto, las formas que has escuchado en la introducción de esta lección son formas que son correctas y son muy comunes, pero vamos a ampliar un poquito más el vocabulario. De hecho, en el vídeo de hoy vamos a aprender diferentes estructuras para preguntar y para responder dependiendo de los niveles. De hecho, voy a intentar dártelas por niveles. Vamos a ver nivel B2, C1 y por último el nivel ya prácticamente nativo. Y tengo que advertirte que vas a escuchar una estructura en concreto que es un poco malsonante y no debería haberte la enseñado en este vídeo. Pero bueno, ya sabes que a Spanish with Vicente se viene a aprender español. Y ya no te entretengo más. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, pues vamos a empezar directamente con un nivel intermedio. Vamos a empezar con el nivel B2. ¿Cómo podemos pedirle a alguien la opinión en este nivel? Bueno, pues podemos hacer una pregunta un poco indirecta. Podemos preguntarle a alguien, oye, me gustaría saber si tú piensas lo mismo que esta persona. O me gustaría saber dónde has aprendido eso. Es una forma de preguntarle algo a alguien de una manera indirecta. Es una forma muy correcta y que te va a ayudar a seguir la conversación de una forma muy fluida. Otra forma que también podemos usar es una forma muy conocida. Y sería, ¿puedes darme más detalles sobre lo que acabas de decir? Básicamente, con esta estructura no estamos preguntando la opinión de alguien, al menos de forma directa. Pero sí le estamos pidiendo a esa persona que nos hable un poco más sobre lo que nos acaba de decir. Al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es pedirle más información. Pues yo pienso que el cambio climático es algo bastante serio. ¿Podrías darme más detalles sobre por qué es algo serio? Sí, bueno, hay informes que dicen que la temperatura del planeta ha aumentado un grado en los últimos cinco años. Desde mi punto de vista es algo bastante serio. Bien, ¿y cómo podemos contestar a estas preguntas teniendo en cuenta que estamos en un nivel intermedio, en un nivel B2? Bien, pues como has escuchado en el ejemplo, desde mi punto de vista o bajo mi punto de vista. Es una forma de básicamente decir yo creo que, pero la puedes utilizar si estás manteniendo una conversación un poquito más formal. Bien, y ahora es hora de subir un poquito el nivel de español. Vamos a pasar al nivel C1. Una forma bastante avanzada de pedirle a alguien su opinión. En este caso podría ser ¿a qué se debe? Y pues le preguntamos por su opinión. ¿A qué se debe su punto de vista? Básicamente lo que estamos diciendo con esta estructura es que, bueno, pues le estamos pidiendo un poco más de información a esa persona de forma indirecta. Si tú le preguntas a alguien, bueno, ¿y a qué se debe su punto de vista? Básicamente lo que estamos haciendo con esta pregunta es que le estamos pidiendo a la otra persona que extienda un poco más su respuesta. Bien, pero a ti, querido o querida estudiante de español, hispanófilo o hispanófila, te gusta el español del día a día, ¿verdad? El español que hablamos aquí en España. Pues una forma muy avanzada de pedirle la opinión a alguien sería ¿a qué viene? junto con lo que quieras decir. ¿A qué viene lo que has dicho? O ¿a qué viene esa opinión? Pero te tengo que decir una cosa. Esta forma de hacer preguntas es una forma muy directa y también puede tener cierto matiz de que le estás recriminando algo a la otra persona. Cierto matiz de que estás enfadado. A mí esta lección no me está gustando nada. Menuda bazofia. Oye, tío, ¿a qué viene ese enfado? ¿Qué te pasa? Es una forma de pedirle la opinión a alguien, pero desde un punto de vista más cercano. Y bueno, siempre tenemos en cuenta este contexto de que existe cierto enfado por parte de la persona que lo pregunta. ¿Todavía no le has dado a like a este vídeo? ¿No le has dado a like todavía? ¿A qué viene que no le des a like a este vídeo? ¿Y cómo podemos contestarle a alguien que nos está pidiendo la opinión en este nivel, en el nivel C1, en el nivel avanzado? Bien, pues aquí tenemos una de mis estructuras favoritas para dar la opinión. A mí es, me da la sensación de que, o me da la impresión de que. Es una forma muy cotidiana, que usamos mucho en el día a día aquí en España, de dar nuestra opinión. ¿Y en qué se caracteriza esta estructura? Bien, pues básicamente, cuando usas esta estructura de nivel avanzado para dar tu opinión, estás dando tu opinión, pero, y esto es muy importante, basándote en la impresión que tú tienes de algo, en lo que puedes ver, o en lo que puedes sentir. Por eso decimos, me da la sensación de que, o me da la impresión de que. Y bueno, también podemos decir, tengo la impresión de que, o tengo la sensación de que. Como tú quieras. Podemos decir, me da la sensación de que, o tengo la sensación de que. Básicamente, es lo mismo. Bien, pues ahora ha llegado el momento que estabas esperando. Vamos a subir un poco el nivel, hasta llegar a cómo haría una pregunta un nativo. Aunque tengo que decirte que estas estructuras que te voy a enseñar, no son del todo formales. Son un poquito informales. Bien, y una de las formas en la que preguntaría un nativo, cuando está enfadado, cuando le preguntaría algo a alguien, y está enfadado, es una forma que se puede traducir a otros idiomas. Bueno, y sería, ¿a qué demonios? O por qué demonios, o quién demonios, o cómo demonios, o diablos, como tú quieras, y hacemos la pregunta. No me está gustando nada esta lección. Ojalá te cierren el canal. ¡Eh, eh, eh! Tío, ¿qué pasa? ¿A qué demonios viene esa actitud? Bien, pues esa estructura de preguntarle a la opinión a alguien, es una forma que se usa cuando queremos recriminarle algo a alguien, cuando estamos enfadados y queremos saber algo. Pero realmente podemos utilizar una forma mucho más malsonante, mucho más coloquial, pero no quiero que me cancelen este vídeo, y tampoco quiero enseñarte ese español. Así que vamos a quedarnos con estas palabras. Diablos o demonios. ¿Y por qué diablos no me enseñas esa expresión? Porque créeme, es una expresión muy malsonante. Así que vamos a omitirla. Quédate con diablos y demonios. Así que sí, con diablos y demonios podemos crear una pregunta en un contexto muy coloquial. Bueno, a ver, ¿podrías añadir en lugar de demonios o diablos, podrías añadir la palabra o pero no digas nada a nadie? Y así es como haríamos una pregunta de nivel avanzado. ¿Y cómo contestamos? Bien, pues si has escuchado alguna vez a un nativo hablar español, escucharás que todo el tiempo estamos diciendo es que, es que, es que. Realmente no es una forma avanzada. Es como hablamos, usamos es que con una estructura de indicativo o no es que con una estructura de subjuntivo. Y más que ser una estructura de nivel avanzado, es cómo hablamos realmente en el día a día. Y yo, por ejemplo, si en un día no digo cien veces es que, es que, es que, no soy yo. ¿De verdad no le ibas a enseñar a tus estudiantes esas expresiones tan malsonantes? Es que, si les enseño esas expresiones, YouTube me va a cancelar el vídeo. Es que le tienes que enseñar a tus estudiantes las formas que realmente usamos aquí en España. A ver, lo sé. No es que no quiera enseñarles las formas cotidianas. No es que no quiera enseñárselas. Pero es que entiende que eran dos palabras muy malsonantes. Bien, hispanófilos e hispanófilas, hasta aquí las formas de nivel B2, C1 y C2 que tenemos para mantener una conversación. Ya has visto que tenemos muchas estructuras. Una vez más, te recuerdo que las formas comunes de preguntarle la opinión a alguien, como qué piensas de, qué opinas sobre, etcétera, etcétera, son formas completamente válidas. Pero con este vídeo lo que pretendo es extender un poco tu vocabulario para que pases de un nivel a otro. Por supuesto, guarda estas formas en tu cabeza, pero también recuerda alguna de estas formas que hemos aprendido en este vídeo. Como por ejemplo, si estás un poco enfadado con alguien, puedes preguntarle, oye, ¿a qué viene esa actitud? O si no quieres complicarte la vida, cuando quieras saber más sobre un tema, le puedes pedir a alguien, oye, ¿podrías darme más detalles sobre lo que acabas de decir? Y ahora te toca a ti practicar, por supuesto, porque aquí venimos a practicar. Así que, ¿cuál es tu opinión? No, 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 no voy a preguntártelo así. Me gustaría saber tu opinión sobre esta lección, así que déjame en los comentarios cuál ha sido tu opinión. Y por supuesto, qué mejor oportunidad para practicar con las formas de contestar que hemos aprendido este vídeo que usándolas en los comentarios. Bien, bueno, pues eso ha sido todo. Si quieres continuar aprendiendo español y mejorándolo, también tenemos la Academia de Español. La Academia de Español es un proyecto en el que tenemos un montón de cursos para aprender español. Y actualmente estamos trabajando con el curso de Rumbo al B2. Es un curso donde incluimos todo el vocabulario relacionado con el nivel B2, pero con divertidas lecciones, donde de hecho, pues a lo mejor vas a aprender a hacer yoga, vas a aprender a hacer un currículum, o, por ejemplo, pues vas a aprender un poco sobre Blancanieves y los siete enanitos. ¿Qué? ¿Pero a qué vienen los siete enanitos? Es que vas a aprender español de una forma muy interesante. Bien, bueno, pues eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Una vez más, espero que hayas aprendido español, espero que te hayas divertido, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!